¿No creen? Y que toda lengua proclame Y que toda lengua proclame Y que toda lengua proclame Vamos hermanos a levantar nuestras manos Levanta tus manos Levanta tus manos porque has traído para alabar Así se alaba al Señor Así que levanta tus manos porque tú lo puedes Levanta tus manos hermanitas Traemos las manos para alabar a Dios Dice así este canto ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Ahí qué? Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¡Qué bonito canta! Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Onde está el Espíritu de Dios? ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!